Estamos aquí para inaugurar esta exposición que se llama Cuánto Arte. Este es el fruto del trabajo de este trimestre. Dentro del proyecto de título que he comentado antes, estará expuesto durante todas las Navidades y podrá ser visitado por el público en general. Como podemos ver, es una exposición de obras artísticas muy amplias y consiste en un recorrido desde la prehistoria hasta nuestros días, haciendo mención a los artistas, a los pintores más significativos de la historia. Esperemos que disfrutéis de esta exposición, que está marcada dentro del proyecto, como he dicho antes, y que sigue la línea desde hace varios años que llevamos en el colegio, de que los niños y las niñas se sientan partícipes de su entorno inmediato y como ciudadanos, que van a ser en un futuro. Nada, pues, espera inaugurada la exposición. Aplausos. El momento que estamos aquí, la señoriana y yo, y vamos a comenzar recordando cómo este proyecto, en septiembre, señoriana, pues, lo iniciamos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Sí. ¿Lo hemos pasado bien con el proyecto? Sí. ¿Hemos aprendido muchas cosas? Sí. Pues, ¿le hemos aprendido muchas cosas? Sí. Muy bien. Y hemos aprendido, sobre todo, a ser, ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Artistas. Artistas. Y hemos conocido también a muchos... ¡Vistores! A muchos pintores, muchos escultores. Pero a lo largo de toda la historia, hay muchos más, pero nosotros hemos querido recordar a aquellos que para nosotros creemos que son más importantes. ¿Vale? Mira, miramos para atrás. Miramos para atrás y recordamos. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron el hecho de la pintura? ¿Quiénes fueron? Todos juntos. La Benícola. La Benícola. Empezaron a pintar. Pero, ¿cómo se llamaban estas pinturas que ellos hacían? ¿Pinturas qué? La rumpestre. Pinturas rumpestre. ¿Y qué utilizaban para pintar? ¿Cómo se llamaban lo que utilizaban para pintar? Pinturas naturales. No lo escucho, no lo escucho. Pinturas naturales. Pinturas naturales. Pinturas naturales. Como por ejemplo... ¡Sangre! ¡Gulián! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡Hugo! ¡Carbón! ¡El carbón! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Eliza! ¡Flores! ¿Qué más vos acordáis que pintaban? ¡Lala! ¡Hoja! ¡Con hoja! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Con vano! ¡Vaya! También pintaban. ¿Y qué pintaban? ¿Qué pintaban? ¿Qué pintaban? ¡Fuerte arriba! ¿Qué me quiere hablarle? ¡Venga! ¡Estela! ¡Mano! ¡Mano! ¡Como las que tenemos ahí! ¿Qué más? ¡Celia! ¡Animales! ¡Eros! ¡Personas! ¡Personas! ¡Hansel! ¡Mamón! 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 ¡Claro! 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 ¿Qué materiales? ¿Pintaban con pinceles? ¿Pintaban con pinceles? ¡No! ¡Por qué no había pinceles! ¡Celia! ¿Con qué pintaban? ¡Con un palito y pelo de mamón! ¡Y pelo de mamón! ¡Es decir, que hacían una especie de pinceles, ¿no? Con el pelo de mamón y el palito, con el pelo de mamón y el palito y le servía de pincel. Eso es lo que tú nos quieres explicar, ¿no? Muy bien. Pero ya se ha acordado de maravilla. Pero el señor... ¿Eh? Bueno. ¿Seguimos avanzando, señor? Seguimos en la historia, en la historia, en la historia. Y llegamos a uno que a mí me encanta. ¿Cómo se llamaba este pintor que pintó esta obra tan chula? ¿Cuál de ella me enteré? No. ¿Cómo se llamaba el pintor? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ¿Y de dónde era, señor? De Italia. De Italia. Muy bien. ¿Y qué pintó Leonardo da Vinci? La Mona Lucia. La Mona Lucia. ¿Y también llamaba cómo? La Loconda. Muy bien, también. Pero, señor, yo tengo una duda, chicos. Porque yo creo que Leonardo da Vinci no era solo pintor. No. Era una cosa, ¿no? ¿Qué más cosas era, para la...? Escultor. ¿Era escultor? ¿Qué más era, Manuel? Inventor. Inventor. ¿Por qué? ¿Qué inventó este hombre? La casa de la cinteta. La casa de la cinteta. ¿Qué habíamos nosotros sin la cinteta? ¿Tendríamos más bigote como... Bueno, pero además... ¿Seño de la Mona Lisa? Pintó algo también que... Nosotros no sabemos, por lo menos, dos más. Yo quiero decir... ¿La Mona Lisa y quién más? El resto de cuadros que nos ha contado. El hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio. Muy bien. Pero otro más. Celia. La última cena. Es verdad. Seguimos caminando en la historia. Seguimos. Mira. Y tenemos aquí... Y tenemos aquí... A otro que es súper chulo. Y divertido. ¿Cómo se llamaba el pintor de estas obras? Fuertes. ¡Archimoldo! Me hicieron Archimoldo. ¿Y con qué pintaba Archimoldo? Con qué pintaba. Con fruta y verdura. Con fruta y verdura. Entonces, nosotros nos sabemos una poesía de Archimoldo. ¿Qué decía? Con fruta y verdura y flores pintaba Archimoldo en el aloe. Eso es, chicos. Muy bien. Pero Archimoldo, ¿dónde era? Italiano. Italiano. Gracias, Manuel. Bueno, señor. Hoy esta muchacha que está aquí con un vestido que no se parece mucho al que nosotros usamos hoy en día es de otro pintor que nos encanta. ¿Verdad? Sí. ¿Quién es esta niña? ¿Alguien lo sabe? Fuerte. La princesa Margarita. Es verdad. Pero la princesa Margarita pertenecía a una familia que es un pintor muy famoso. Pintaba a esa familia siempre. ¿Cómo se llama el pintor? Diego de Argel. Diego de Argel. Muy bien. ¿Y el cuadro que hablamos sobre Diego de Argel? ¿Cuál era? La menina. Fuerte. La menina. La menina. Muy bien. ¿Y no sabes quién sale de ese cuadro? No. Yo no me acuerdo. ¿Quién salió? Mira, mira. ¿Quién salió? Diego de Argel. ¿Quién más salió? ¿Hugo? En Perro. En Perro. ¿Y un hurián? La menina. La menina. ¿Melissa? Los reyes. ¿Raquel? La princesa Margarita. La princesa Margarita. ¿Y Kaila? Los criados. Los criados. ¿Todos esos aparecían? El cuadro más grande. ¿Alguien más nos ha pasado? Sí. ¿Quién? El rey. Muy bien. El rey y la reina. Y dijo, mire, os hemos dejado para los más importantes. Es verdad. Fíjate tú. Era un pintor de verde, ¿no? Señor. Venga. Ahí. Y ahora. Bueno. Señor, esto que tenemos aquí no pertenece a ninguno de los artistas que nosotros hemos estudiado. Pero sí pertenece a los artistas más importantes que somos nosotros. Que somos nosotros. Entonces, señor, nosotros, el Día del Flamenco quisimos conmemorarlo dándole al flamenco nuestra propia obra de arte. Hicimos un cuadro súper chulo con una vaina hora y mucha acuarela y pintura detrás. Lo pasamos pipa y media. Y así pasamos a otra de nuestras obras de arte más chulas. A otra, a otra, que es uno de los autores que más nos ha gustado, porque le encantan los colores, ¿cómo? Alegre. 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 ¿Alguien sabe el nombre de este pintor con tanto círculo y figuras biométricas? Pero todos juntos. Si lo sabemos todos juntos. ¿Cómo se llamaba? Candisky. ¿Y a Candisky qué le gustaba pintar? ¿Cómo le gustaba? ¿Qué le gustaba pintar a Candisky, Manuel? Colores alegres. Colores alegres. ¿Y pintaba qué hubo? Círculo. Círculo. Raya. Raya. Forma geométrica. Rectángulo. Rectángulo. ¿Qué pasa? Círculo. Círculo. Cuadrado. Cuadrado. ¿Caida? Rectángulo. Rectángulo. Todas las figuras geométricas con colores de muria negra. ¿Lo ves? Sí. Y Candisky, ¿de dónde era, chico? Yo no sé, me ha olvidado todo. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de dónde era Candisky? Luzo. Era Luzo. Muy bien, era Luzo. Bien. Y esta es una de las obras de arte más chulas de Candisky. ¿Sabéis, Ari, cómo se llama? Yo. Algo de la vida. Algo de la vida. Algo de la vida. Pero, señor, acuérdate que han hecho un lienzo en las dos clases donde también recordamos a otro de los cuadros más famosos de Candisky. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Otro de los cuadros más famosos de Candisky. ¿Alguien se acuerda? Los círculos en el centro. ¿Círculos en el centro? Julián, ¿tú te acuerdas del nombre? Estudio. ¿Cómo era? Algo de estudio, ¿no? Estudio de cuadrados de colores. Estudio de cuadrados de colores. Muy bien. Mirad qué alegría tienen estos círculos y nuestro árbol de la vida. Ya me te cuento. Señoriana, aunque aquí no lo tengo detrás, pero sí está allí. Como bien decía Manuel. Aparece. Otro de los pintores. Más importante y que nos ha gustado mucho, señor, es un pintor que nació en Holanda. ¿Y cómo se llama? Van Gogh. Fuerte. Van Gogh. Van Gogh. ¿Y qué le ha gustado a Van Gogh? Una oreja. Una oreja, muy bien. Y tenía un pelo de un color... Naranja. Naranja, ¿verdad? ¿Verdad? Como Kaila. Ah, espera. Yo me parezco a mi señor, si no me equivoco y ellos lo recuerdan, que Van Gogh cuando pintaba tuvo mucho éxito. No, no. ¿Y por qué no? Porque era pobre. Era pobre entonces. ¿Entonces cuándo se hizo famoso? Cuando murió. No, cuando murió. Cuando murió se hizo famoso. Y pintó muchos padres, pero entre ellos, los que más nos han gustado a nosotros somos estos. Uno de ellos, ¿vale? A ver, ¿cómo se llama este cuadro? Los girasoles. Los girasoles. ¿Y alguien se acuerda de algún cuadro más de Van Gogh? La noche estrellada. La noche estrellada, muy bien. ¿Y alguno más? Los girasoles. ¿Y alguno más? ¿Otro más? Los manitas y las leyes. La habitación y las leyes. Muy bien, la habitación y las leyes. Bueno, de la noche estrellada, señor, nuestro amigo Hansen nos deleitó con una camiseta que es súper, súper, ¿eh? Con la noche estrellada en la camiseta, lo hizo con su familia y que quedó genial. Bueno, señor, pues seguimos lanzando. Y después de Van Gogh, conocimos a otro pintor. Bueno, no solamente el pintor. ¿Pintoso? No. ¿Quién era el que hizo esta escultura? ¿Cómo se llamaba? ¿Fuerte? No. Fuerte, chico, fuerte. ¿Qué lo se llama? Miró. Muy bien. Miró. Y, señor, pero ¿cómo se llama esta escultura? Porque yo la veo y no sé, la verdad, solo veo una luna arriba. ¿Cómo se llama esta escultura? Mujer, pájaro y estrella. ¿Mujer, pájaro y estrella? Muy bien. Y es súper bonita. ¿De dónde era, Miró? De Barcelona. Muy bien, de Barcelona. ¿Y alguien le puede decir alguna de las obras de Miró? Leo. ¿Quién no? Venga, Manuel. El nacimiento del día. El nacimiento del día. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Mira. ¿Cómo? El amanecer. El amanecer. Omenaje a Picasso. Omenaje a Picasso. ¿Alguna más? El gallo. El gallo. Muy bien. Madre mía. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el gallo? ¿Cuál es el gallo? ¿Cuál es el gallo? ¿Cómo tenemos más? ¿Cuál es el gallo? La bombera de Picasso se nos había olvidado. ¿Cuál es el gallo? Y además la tenemos nosotros allí pintada en el gallo. Claro que sí. Y nosotros también tenemos otras, señor, ¿verdad? Una de vino, una de banco y otra de también. ¿Vale? Ahora, yo creo que, señor, el momento estrella para que estas Navidades, no solo en las Navidades, sino a lo largo del año que comienza y de todos los años que están por venir, es la última obra con la que nosotros hemos cerrado nuestro proyecto, porque le queremos pedir algo a todo el mundo. El autor de esta obra, ¿sabéis cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pablo Picasso. ¿Y cómo se llamaba este cuadro? El Guernica. El Guernica, muy bien. Y el Guernica lo pintó Pablo Picasso cuando en España había, ¿qué? Guerra. ¿Qué? ¿A nosotros nos gusta la guerra, chicos? No. ¿Y qué quiso Pablo Picasso hacer con este cuadro? ¿Pedir qué? La paz. Igual que nosotros, ¿verdad? Pedimos la paz para todo el mundo, para todo el mundo. Y ahora pensamos que la guerra era educada, para que nosotros le digamos al mundo que no tiene su vida, que solamente queremos la paz. Así que, le vamos a decir a todos que os tengamos una feliz Navidad. ¡Fuerte una feliz Navidad! Sin olvidarnos, sin olvidarnos, que sí que estamos en este museo, aquí, en esa pared, que estamos todos nosotros, bueno, ustedes, porque la señoría no nos hemos atrevido, pero bueno, para nosotros no será. Y cada uno de ustedes habéis hecho un cuadro, que es un pintor monoso, ¿no? O mentora, perdón, porque también hay pintora aquí. Y si alguien se anima, levanta la mano, señor, y nos quiere decir, para recordar cómo se llama su cuadro, que lo pintó. Y si se acuerda incluso de la técnica que usó, Manuel tiene la mano levantada. Manuel es un cuadro, es este, ¿verdad? Hola, ¿cómo se llama tu cuadro? Bien, viendo huevo. ¿Y quién lo pintó? Diego Velázquez. ¿No? ¿Y sabes algo más del cuadro? ¿Qué sabes? La técnica que usó fue, olio sobre lienzo. Muy bien, un aplauso a la señora Manuel. Hola, señor Manuel. Voy a ir así, ¿vale? Para que no nos parte nadie, vamos a ir en esta dirección. Celia, voy así, señoría, así que parece. Celia, vamos a buscar tu cuadro. ¡Ah! Aquí está. El beso. Mi cuadro se llama El beso. Lo pintó Puta Pris. Su técnica es oro sobre telas. Muy bien, un aplauso a Celia. Venga, José Antonio Vázquez. Vamos a buscar a José Antonio Vázquez. Lo busco, lo busco, lo busco. ¡Ah! Tiene tu tic. José Antonio, ¿cómo se llama tu cuadro? Y él se llama Rito, lo pintó en Guamunch y lo pintó sobre pastel, sobre lienzo, óleo, sobre cartón. Muy bien. Un aplauso a José Antonio. ¡Venga, alguien más que se llame, eh! Yo no quiero... Enzo, tu cuadro, vamos a buscarlo. Enzo, ¿dónde está tu cuadro? Porque como no eres Enzo, te has convertido en otra cosa. ¡Uy! Un aplauso para Enzo. Mi cuadro se llama El beso y lo pintó Caraballo. ¡Un aplauso para Enzo! ¡Aquí, mamí, por aquí que se llame José Antonio! Vamos a buscar a José Antonio. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo se llama tu cuadro? Van Gogh. El autorretrato... ¿Autorretrato de...? De Van Gogh. ¿Y quién lo pintó? Van Gogh. Van Gogh. ¡Un aplauso a José Antonio! Venga, ¿quién más anima? Julián, a ver dónde está Julián, que yo lo busque. ¡Aquí! Julián, tu cuadro se llama... El caballero de la mano en el pecho, lo pintó el reto. ¿Y sabes algo más? Bueno, suficiente. ¡Aplauso! Venga, Raquel. Vamos a buscar a Raquel. Raquel, Raquel, apiértela. Venga, Raquel, ¿cómo se llama tu cuadro? Mi cuadro se llama La familia del pintor. Y lo pintó llorar. La técnica es óleo sobre lienzo. ¡Muy bien, aplauso! Venga, Laura, vamos a buscar el tuyo. Ah, Laura está aquí arriba. Aquí. Laura, ¿cómo se llama tu cuadro? Mi cuadro se llama La princesa Margarita. Lo pintó... El amigo Diego... Velázquez. Velázquez. ¡Un aplauso! Venga, venga, vamos a buscar a Gala. A Gala, perdón. Gala está aquí. ¿Cómo se llama tu cuadro, Gala? La muchacha con flores. La muchacha con flores. ¿Quién lo pintó? Murillo. Y la técnica es óleo sobre lienzo. ¡Muy bien, un aplauso! ¡Venga, Hansel! Vamos a buscar a Hansel. Aquí, aquí. Aquí va a buscar Hansel. A un corregado se salvó Darín. Lo pintó Salvador Darín. ¡Un aplauso! Hugo, ¿y tu cuadro? Que no lo veo. Ah, está aquí. ¿Cómo se llama tu cuadro? Greco. Ese lo pintó el Greco. ¿Y se llama? Cabrera Margarita. Un aplauso para Hugo. Venga, amiga. Nerea, vamos a buscarte. ¿Dónde está Nerea? Ah, aquí. Nerea, ¿cómo se llama tu cuadro? Escuchamos a Nerea, chicos. Fuerte. La niña triste. ¿Quién lo pintó? Gloria Florez. Gloria Florez. Muy bien, un aplauso a Nerea. ¿A Gaila? ¿Dónde está Gaila? Uy, si la tengo la primera. ¿Cómo se llama tu cuadro? La niña triste. ¿Y quién lo pintó? La niña triste. Muy bien, un aplauso fuerte. Bueno, niños, de mi clase nada más que queda. ¿Dónde está Nicolás? Nicolás. ¿Dónde está Nicolás? ¿Cómo se llama? Nicolás se llama... El señor con la mano roja. Es roja. Muy bien. Y los dos llamanés, ¿te acuerdas? Ese es un hombre un poco difícil, chicos. Es un hombre un poco difícil. ¿Dónde está Víctor? Víctor, ven por acá. ¿Cómo se llama este cuadro que Víctor ha hecho? Se llama... El nacimiento... Del hombre. ¿Y quién lo pintó? Margarita. Margarita. Un aplauso para Víctor. Bueno, chicos, todos hemos dicho nuestro cuadro, pero ahora le toca a los amigos de la clase de la señor Diana, pues... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ven. Estela, ¿dónde estás tú? Vamos a ver, Estela, Estela, Estela. Estela. ¿Cómo se llama tu cuadro, Estela? La joven de la perla. La joven de la perla. ¿Quién quiere la pintó esta? Ah, el mismo Verme, ¿no? ¿Alguien más? Yo. Vamos a empezar por aquí. Javier. ¿Cuál eres tú, Javier? Aquí. Javier. ¿Cómo se llama tu cuadro? El Grito. El Grito. ¿Y quién pintó el Grito? El Munch. Munch. ¿Y Leo? Leo, Leo, Leo. ¿Dónde está Leo? Aquí, Leo. ¿Cómo se llama tu cuadro? Pareja de Campesino. ¿Cómo? Pareja de Campesino. Pareja de Campesino. ¿Y quién lo pintó? Antonio Atorno. Antonio Atorno. Ahora viene Daniela. Te ha pintado un munch. Ah, ha hecho un munch. ¿Cómo lo pintó el Munch. La mujer en la ventana. La mujer en la ventana. ¿Y quién lo pintó? Bartolomé Esteban Munch. Bartolomé Esteban Murillo. Un aplauso para Daniela y para todos. ¿Y Marco? Marco. ¿Cuál era el tuyo? El Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre? ¿Y quién lo hizo? René Magritte. René Magritte. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirle lo suyo? María Ángeles. ¿Dónde está María Ángeles? Muy bien, aquí. ¿Cómo se llama tu cuadro, María Ángeles? La Niña de la Janda. La Niña de la Janda. ¿Y te acuerdas quién lo pintó? Julio. ¿Julio de Má? Julio Romero de Torres lo pintó. Que pintó también a la mujer morena. ¿Quién más? Martina. Martina está aquí. ¿Cómo se llama? Autorretrato con Bonito. Autorretrato con Bonito. ¿Y quién pintó este autorretrato con Bonito? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Un aplauso para Frida Kahlo. ¡Bienso! ¡Por favor! ¡Una pintora! ¿Quién más? ¿Quién más? José Antonio. ¿Cómo se llama este? Tocando el cielo. Tocando el cielo. ¿Y sabes quién lo pintó? No. ¿No te acuerdas? Donald Solán lo pintó. Que son unos nombres de señas un poquito complicados. Algunos, ¿eh? Para acordarse. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir el suyo? ¿Quién más? Dennis, ¿tú quiere decir el tuyo? ¿Cómo se llama el tuyo, Dennis? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo se llamaba, Dennis? Velázquez. No. Velázquez no. Lo pintó, lo pintó. Sí, lo pintó Velázquez, pero no se llama Velázquez. ¿Cómo se llama? ¿Y no? Inocencio, señor. Inocencio. Décimo, por Dios, el pape Inocencio. Pero bueno, lo mismo si nos lo ayudamos un poco, todo se llama. Claro, claro que sí. Claro. Venga, Manuel, ¿el tuyo? No. ¿Cuál era el tuyo? ¿Cómo se llamaba este cuadro? La mano en el pecho. El hombre de la mano en el pecho. ¿Y te acuerdas quién lo viste? Ayudad a los chicos de esa cueva. ¿Quién se acuerda? Ayudad a él. Decidlo, decidlo. El greco. El greco, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más de mi clase? ¿Quién más? Bueno. Rubén, Rubén. ¿Dónde está Rubén? Aquí está. ¿Cómo se llamaba este cuadro? Rubén. ¿El niño? Que tocaba el piano. El niño tocaba el piano. El niño moza. Y lo pintó Pietro Antonio. ¿Vale? El niño moza. ¿Alguien más de mi clase? ¿Quién falta? Lola. Lolilla. Mira esto que es chulo. ¿Qué original? Un tenedor y una cuchara. ¿Cómo se llamaba este cuadro? Lola. Aquí es un poco complicado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te da vergüenza? Un poquillo. Bueno, pues te ayudo yo. Este cuadro se llama Concha Mayordomo Artista. Vale, pero es divertido. Es súper chulo. Y pintaba solamente a mujeres con utensilios de la casa y con cositas de esas. O sea, que se pueden comer las fiestas. Esta, no sé quién será. ¿Eh? ¿Quién es esta niña? Melisa. Melisa. ¿Y cómo se llama este cuadro? La Escapi... Dilo. ¿Qué te lo sabía? La Escapi... 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 Muy bien. ¿Y quién lo pintó? Leona Cula Cichí. Leona Cichí, ¿verdad? Sí, señor. Un aplauso por ese esfuerzo. Vale, hombre. Y Hermes, Hermes, mira, aquí está Hermes, ¿cómo se llamaba? Eli, fuerte, el hijo de, el hijo del hombre, muy bien, de Renema, grita, igual que el de Marco y de otros niños, ¿vale? Y yo creo que ya no queda nadie más, sí, Raduán, este, de Raduán, ¿te acuerdas? No, alguien que tiene uno igual que este, que se acuerde, ¿cómo era ese? El hombre, Bante Rojo, muy bien, llama H, en serio, ya los que faltan son dos niñas que no han venido, Claro, ¿cómo nos ha besado nosotros? Como es más, ¿vale? ¿Y cómo? Debeca A nosotros nos ha faltado nuestro amigo Rubén, que además también tiene un cuadro súper bonito, que es el apóstol Santiago, y desde aquí le mandamos un beso a Rubén, ¿vale? Y lo pintó Murillo, óleo sobre tela, que no nos ha podido acompañar hoy, pero que también ha hecho su obra y le hubiera encantado estar con nosotros. Bueno, chicos, pues os queremos dar, todos los que estamos aquí, un fuerte aplauso a ustedes, los artistas, por todo esto que nos rodea. Y así nos lo hemos pasado de bien. Y ahora vamos a acelerar, no como los artistas en este, ¿verdad, señoriano? Ahora vamos a ir a un desayunito rico. ¿Vale, querida? Que vamos a acompañar, que vamos a acompañar, amigos que han llegado, tomando la paz de esta aventura y el amor de los artistas, ¿vale? ¿Qué le vamos a desear a todos los grupos de estas Navidades? Señor, ¿qué le vamos a desear? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, yo espero a mi felicidad! ¡Feliz Navidad, yo espero a mi felicidad!